Nunca pensé que estaría un viernes a las nueve y media de la mañana en el McDonald's. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar haciendo el challenge de 24 horas comiendo McDonald's. Y no se preocupen, es solo un día, no es una semana, no es un mes. Voy a estar haciendo desayuno, comida y cena en McDonald's. Y ahora voy a hacer la fila para el McTru para pedir el desayuno. Y pasé por acá porque ahora voy a dejar el coche en el mecánico. Me está esperando ahí mi suegra. Y claro, porque si yo llevo el coche como lo tenemos que dejar, no tengo cómo volver. Entonces nos hacen el favor de ir hasta ahí. Y ahí vamos a volver con el coche de Francis. Y nos lo prestan hoy y mañana. Cuestión, que este McDonald's me pilló de paso, así que genial. Y también me gustaría llamar a Francis a ver si a ella le apetece algo también para desayunar. Que no sé muy bien qué me va a decir. Porque seguro que ella tomó su tecito de la mañana. No sé si ella desayunó algo tipo comer. Pero no sé si le va a hacer gracia esto de desayunar en McDonald's. Entonces, no sé, lo voy a intentar. Francis no me atendió el teléfono. Pero ahora voy a hacer la fila y me voy a pedir, muy básicas hoy. Me voy a pedir un café con leche y un croissant. ¿Por qué me apetece eso? Pero sin jamón y queso, sin mermelada ni nada. Solamente un croissant. También vi ahí un donut. Que a lo mejor también me lo pido. Me dio ganas. Un donut normal. O sea, no de chocolate. Un donut normal. Hola, buenos días. Bienvenido a McDonald's. ¿Cómo eres Paloma? Dígame su pedido, por favor. Buenos días. Me gustaría un café con leche caliente. ¿Me escuchas? ¿Sí? Un croissant sin nada. ¿Un croissant de mantequilla, no te refieres? Sí, un croissant de mantequilla. Y también un donut, sí, un donut. Donut no tengo, pero tengo los pops, que son parecidos. Tienen algo dentro, ¿no? Sí, tiene o noctilla, noctilla blanca o chocolate blanco. Vale. Pues, ¿me podrías dar uno de nocilla y otro de nocilla blanca, por favor? Te pongo cuatro, que te salen dos euros. Venga, vale. En la última ventana ya te cobro. Gracias. Perfecto, gracias. Sí. No hay... Ay, me está llamando Francis. Mira, ahora latiendo. No hay McDonald's esos. O sea, no hay donuts, pero hay los cositos del medio. Bueno, cuestión, me está llamando Francis. ¿Y cuánto conozco yo a Francis? No quería nada y ya se tomó el té de la mañana, así que... Uff, menos mal. Hola, buenas. Cuatro euros. Sí, con tarjeta, por favor. Buen día. Gracias. Chao, chao. Bueno, antes de salir, voy a parar acá un segundo. Voy a tomar un poquito de esto y ahora ya voy a poner esto. Tenemos acá como lo típico para poner un vaso, pero no suelen entrar tipo latitas o botellas, pero este vasito de McDonald's de café sí que entra. Bueno, así que yo me voy corriendo, bueno, corriendo en coche al mecánico que ya Francis me está esperando ahí. Y voy a comer todo esto en el otro coche porque acá como que no me da tiempo. Y ya pasó un poco de tiempo desde que pedí el desayuno. El café con leche ya casi me lo terminé, o sea, queda súper poquito. Y ahora me voy a comer el croissant. Acá está, acá está el croissant. Ay, qué chiquitito. Bueno, es un poco chiquito. Y después están las bolitas estas de donuts porque no tenían el donut que yo quería, que me apetecía. Y compré las cositas de dentro, no sé cómo se llaman. Voy a probar uno y los demás los voy a dejar para el postre. Estoy excited. Entonces, vamos a comer este rico croissant. A ver, cómo está. Ahora, por ejemplo, una hora más tarde, me hubiese gustado que tenga jamón y queso dentro. La verdad. Muy rico. Voy a probar esto. Riquísimo. La consistencia es, o sea, buenísima. El donut súper blandito. Delicioso. Me comería todos. Pero voy a guardar también para que pruebe José Mí. Y para la comida pensé en ir a comer a McDonald's. Obviamente no, pero tipo caminando o en coche. Me gustaría ir caminando, pero el día no está tan lindo. O sea, está súper nublado. Aunque acá crean que está súper solado. Un poco el sol está saliendo, pero está súper nublado y pone que va a llover. Nos vemos a la hora de comer. Vamos a ver. ¿Pero tú pediste una o dos hamburguesas? Una o dos hamburguesas. Baby, ¿qué te pediste vos? Me he pedido una hamburguesa de dos carnes, unos McBites, una Coca-Cola mediana y una Apple Pie. Mmm, de postre, ¿no? Vale, yo me pedí una hamburguesa de un euro caro, aumentó a 1,20 creo, o 1,10, no estoy segura, de pollo, patatas de un euro también, Coca-Cola, de Diana y ya está. Esa es mi menú del día para comer. Escaso, ¿no? Sí, después yo me arrepentí, quería el McPosho, pero bueno, no pasa nada. A la noche me pido una de carne y ya está. Muy bien. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!